El primer partido en casa, primera victoria de la temporada aquí, ante un rival directo como es el Santander. ¿Valoraciones del partido? Sí, bueno, nos ha costado bastante el principio. El primer partido era duro, han salido fuertes. Y el Santander siempre es un buen equipo. Tiene delanteros muy grandes y tenemos que sumar esto un poco, pero al final con la velocidad que tenemos fuera, pues era el secreto. Porque los primeros 15 minutos os ha costado entrar en el partido. El Santander os ha presionado mucho y apenas habéis atacado. Sí, también por tema de muchos errores en nuestra parte, nos costó para arrancar, hacer fases y construir cosas. Pero ya con un poco de paciencia, pues siempre es un poco más fácil. En la segunda mitad, sin embargo, habéis salido súper enchufado. ¿Qué os ha dicho el míster ahí durante el descanso? Pues eso, eso más o menos, es que tener un poco más paciencia y guardar el balón. Bueno, quizás hemos tirado un poco en la primera parte y tratar el balón un poco más como ahorro. Y en la segunda parte, pues hemos hecho exactamente eso. Y a nivel personal, todo lo que tocabas hoy va dentro. Muy contento por tu partido hoy. Bueno, bueno, todavía hay algunos detalles que tengo que trabajar, algunos fallos míos, pero nada, sobre todo como equipo estoy contento como hemos hecho y aguantado el partido y saca el resultado. Bueno, habrá que hacerlo en frío. Es verdad que ha sido una derrota dura. Alcoen da un buen equipo, se ha reforzado muy bien este año y al año pasado para mí fue el equipo revelación. Nosotros, por desgracia, tardamos mucho tiempo en conjuntarnos porque somos mucha gente nueva cada año y hemos tenido muchas lesiones. Pero bueno, yo creo que ellos han tenido su partido, nosotros no hemos hecho el planning que teníamos y bueno, se ha visto reflejar en el resultado. Ha sido, bueno, haciendo un análisis del partido, los primeros 15 minutos del encuentro habéis sido vosotros mucho mejores que ellos, más ofensivos, pero ellos os lo han sabido defender mejor. A partir de vuestro tanto, de los tres primeros goles que habéis conseguido, habéis bajado los brazos. En vez de ayudaros a motivaros un poquillo más, habéis bajado los brazos. ¿Es eso cierto? Sí, bueno, no hemos salido del plan. Teníamos un plan establecido del juego y al salirnos, pues no hemos salido también como equipo. En los primeros 15 o 20 minutos hemos estado dentro, haciendo lo que se haya marcado. Y una vez que no hemos salido, se ha ido todo por banda. Es una pena, pero bueno, habrá que trabajar para estar todo el tiempo en el partido y no salirnos. La verdad es que ha sido un partido muy duro. Sabíamos que el Vazco, el Santander, iba a venir con todo, sobre todo adelante, en la delantera. Y ha sido un partido muy serio por nuestra parte y la verdad es que muy contentos por llevar la victoria con cinco puntos. ¿Qué os ha pasado los primeros 15 minutos que os ha costado entrar en el partido, no? Puede ser, que sabes, que cuando empiezas con un par de errores a ser esforzados así, es muy difícil a partir de ahí de tener control de partido. Pero, no, la verdad es que estoy muy orgulloso del equipo que después de estos dos o tres errores hemos levantado y hemos sacado el partido para adelante. Así que muy contento. Tras el libre directo del Santander, os habéis venido arriba, incluso os habéis puesto por delante. ¿En qué ha cambiado el chip? Bueno, yo no creo que ha cambiado el chip. Yo creo que, sobre, sabes, en todos los partidos hay que hacer el trabajo adelante siempre primero. Y, sabes, en la primera parte ha sido un duelo de delantera. Y después, creo que con la calidad de nuestros tres cuartos hemos sacado el partido para adelante con ellos, con muchos ensayos, mucho ataque y mucho flow. Así que, muy contento, de verdad. La segunda mitad ya el partido controlado desde el inicio, ¿no? Bueno, controlado no lo sé. Nunca he estado controlado hasta que el último, sabes, el bate del árbitro. Pero, si no, muy contento, sobre todo por los cinco puntos, por el bonus y ahora pensando en la semana que viene contra Quechua. Sí, la verdad que ellos muy bien, han planteado muy bien el partido. Les metieron mucho ritmo y, bueno, lo pudimos aguantar en el primer tiempo. Pero ya en el segundo tiempo ellos ajustaron un par de cosas y nos ensayaron rápido. Y ahí se nos complicó el partido, la verdad. ¿En qué facetas del juego creéis que podéis mejorar? Y nosotros, ahí nos queda mucho camino por recorrer. Somos un equipo nuevo, tenemos mucho por mejorar ya en todos los aspectos casi, en defensivos, ofensivos. Y, bueno, nosotros estamos planteando partido a partido, pero, bueno, justo nos toca este partido que es uno de los más complicados. Y, bueno, justo en la segunda ronda llevamos tres semanas juntos todos los jugadores. Entonces, todavía hay mucho por mejorar. Bueno, Marino, la última pregunta. Tanto si ganas como si pierdes, de un partido se saca acá siempre algo positivo. Vosotros, de esta derrota, ¿qué habéis podido sacar de positivo? No, totalmente. Nosotros, gracias a estos partidos, estos encuentros que son contra los mejores equipos, nos damos cuenta del nivel en donde estamos el equipo y ahí empezar a trabajar para mejorar día a día. Bueno, muchísimas gracias y buena suerte a la próxima. A ti, muchas gracias.